¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con este primer número, o sea, este 5, que se escribe tal como se pronuncia, así. Excepto si fuese un 1, que solamente escribirías un. Ahora viene la palabra enteros, porque el 5 no está en una fracción. Y la S de plural, porque 5 es mayor a 1. Ahora viene I, ahora la fracción, el que está arriba, también se escribe tal cual como se pronuncia, ya está. Ahora, excepto si fuese un 1, que pondrías solo un. Ahora, cuando abajo hay 4, como dice acá, se escribe cuarto. Justo así. Pero le agregamos la S de plural, porque el 3 es mayor a 1. Pero si arriba fuese un 1, no le hubieras agregado la S. Y listo, 5 enteros y 3 cuartos.